Llegabas a mitad de noche Las luces de la sala encendidas Salimos a pedir prestado un coche Y a arrasar la gambia Queríamos seguir al trote Y se hizo de día Pretextos para que un secreto a voces Pide por vencida Tuvimos una noche ridícula Me besó de película Y todavía me sabe la boca Salimos a punto de su matrícula Apretó la mandíbula Se derretía gota a gota Cansado de no entrar al trapo Deje de ser un bala perdida Pasamos para confirmar el trato En medio de la cocina Duramos hasta cuatro asaltos Y no se rendía Corriendo sin quitarnos los zapatos Chivo mi energía Tuvimos una noche ridícula Me besó de película Me besó de película Y todavía me sabe la boca Salimos a punto de su matrícula Apretó la mandíbula Se derretía gota a gota Tuvimos una noche ridícula Me besó una noche ridícula Me besó de película Me besó de película Y todavía me sabe la boca Salimos a punto de su matrícula Apretó la mandíbula Se derretía gota a gota Toda su fuerza por mi boca se perdía gota, gota gota